¿Cómo están amigos de Facebook y amigos de Instagram? Pues que creen que acabo de sufrir un accidente. Se me atravesó un chavo en la camioneta y pues yo frené en lo que yo pude. Y pues a ver cómo sale todo esto. Paulita Suárez de Las Perdidas compartió a través de sus redes sociales que atropelló a un hombre y que aunque afortunadamente ella y el joven están fuera de peligro, sus acciones sí tendrán consecuencias. ¿Cómo están amigos de Facebook y amigos de Instagram? Pues que creen que acabo de subir un accidente. Venía aquí por la carretera, no, perdón, Boulevard Hilario Medina, no, López Mateos. Y acabo de subir un accidente en mi camioneta y acabo de llegar la ambulancia por el chavo. Se me atravesó un chavo en la camioneta y pues yo frené en lo que yo pude. Y pues a ver cómo sale todo esto. Yo les estoy explicando todo esto y pues si ya no les explico es porque ya no me permitieron el celular. ¿Vale? Cuídense mucho y estamos aquí. Los hechos ocurrieron este fin de semana cuando Paulita, quien se recuperaba de la cirugía de feminización a la que se sometió hace un par de semanas, transitaba en su camioneta sobre el boulevard Adolfo López Mateos, una de las principales avenidas de León, Guanajuato. No les puedo decir más qué pasó, nada más les puedo decir pues que yo estoy bien, la otra persona pues está bien y pues obviamente esto se va a estar arreglando pues legalmente, primeramente Dios. Mañana lo único que les puedo decir es que en esta semana o mañana, no sé cuándo, vaya, pues yo vaya a arreglar ese problema.